Ahora me encuentro con el shortstop y futura promesa del béisbol de los padres de San Diego, Fernando Tatis del Cine. Hola Fernando, ¿cómo te sientes? Hola cariño, todo bien, todo bien, gracias a ti. Cuéntame Fernando, tuviste una temporada muy buena que empezó siendo el jueves más joven invitado a los entrenamientos de verde primavera de las grandes lindas. Cuéntame un poquito de esa experiencia. Es algo que aprendí mucho para los jugadores veteranos y ahí el conjunto, me enseñamos mucho. También es una bonita experiencia, esa es mejor y de verdad que contento de que hice el trabajo. Fuiste solicitada luego de las Futuras Estrellas y allá fuiste tu a hacer shows. Cuéntame un poquito de eso. Tener a Vladín Guerrero y a David Artis como tus coaches ese día. De verdad que es una experiencia muy bonita, ya que mi familia está ahí también conmigo y de verdad como dijiste, fuimos a poner un show, gracias a Dios el suto no estaba ahí. Pero pude controlar y de verdad bebe, como te dije ya es una experiencia muy bonita. Bueno, tu jugaste a la clase doble A, Lear Texas, que es muy reconocida por tu picheo, pero tu vas te habló con los picheos como se debía. Aunque terminó un poquito temprano por la lección, pero como quiero los números fueron muy buenos. Pero cuéntanos, como puedes ya jugar doble A en el año completo? Para ti. Cosas que pasan, ya como tu dijiste doble A con el picheo, muchas experiencias. Hay muchas experiencias ahí con los muchachos y cada día es un reto nuevo, una experiencia nueva. Y de verdad que fuimos añadiendole un poco al líquido duro y ya lo fuimos poniendo en juego. Y gracias a Dios ahí tuvimos resultados. Ahora vamos a pasar todo bien. Quiero jugar aquí en el equipo de tu pueblo. Y más importante, caer en tu papá como Manny. ¿Cuánto ves esa experiencia? ¿Cómo se siente Doña María? Estoy contenta y estresada a la misma vez. Mami, de verdad. Estoy hablando juntos. De verdad que ha sido la patriarca, siempre aporto una nación, pero ya como tú dijiste, gracias a Dios, y también me hacía mi trabajo. Hemos un club viniendo desde el terreno para cuidarnos de todas las sobas, como dicen. Ya aquí estamos, dando el todo por el todo con el equipo. Bueno, 50 años sin ganar. Tú no has visto campeonato, yo tampoco. Es uno de las estrellas. Pero ser parte de este equipo, con tu papá de cabeza, que finalmente traiera el campeonato a tu pueblo último, ¿Hay palabras para ni siquiera imaginar ese sentimiento? De imaginarse sería algo muy grande. Ahora mismo lo que nos estamos enfocando es hacer trabajo diario, tratar de llegar allá y, o sea, poco a poco no me semejando, pero de verdad, como tú dijiste, no imaginaba, ya que traerle eso al pueblo sería un orgullo, y de verdad, una satisfacción demasiado grande para nosotros. Ser prospecto número uno de los padres. Yo sé que tú, en realidad, no piensas mucho en eso, me da una fracción, nada que ver. Pero dar la oportunidad de, quizás, empezar este año y decirle, ¿cómo sería eso? Un logro más, ya que sí estamos trabajando para eso, pero ya eso se le va a la directiva, pero sí voy en mente de iniciar en la liga, y ojalá pueda hacer el trabajo para que ellos se sientan confiadas en la posición. Bueno, ya empezando con Robyn mañana, tú tienes que decirle a la gente, no creo que tienes que invitarle al play, porque ya ellos están viniendo solo, pero dile ahí al estrellista que es lo que hay. No, que sigan apoyando, que ahora que va a empezar el show, y de verdad que a la traje, va a decir por lo que sea. Bueno, amigos, esta fue una entrevista, como Fernando, Satis Teresero.